¿Estás listo? Espero que no te disguste el caos. No intentéis buscarle sentido. En los dominios de Havik, todo es posible. Permitid que la hermandad del caos os favorezca en vuestro viaje. Quienes que pongan a la anarquía y vengan en orden, serán exterminados. ¿Tú? ¿Hablas igual que Vihan? Abroca el caos. Havik llevó mi mente con su caos. Conozco como piensa. Conozco como combate. Este es tu propósito. ¿No me está permitido desearme un futuro diferente? El verdadero problema no son tus deseos, sino tus medios para alcanzarlos. ¡Dios! ¡No! ¡No! La voluntad de Javi no se hará realidad La sangre que se da la miros, si da la naturaleza, mi forma mia ¡No! 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 Nuevo atuendo te favorece. Es negro como tu corazón. Mira y aprende, cual diante. Venis him. ¡Ah! 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 ¡Ah!